Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno mis chicas, hoy estamos aquí en la tienda de Target y vengo pero con los nervios de punta, así como lo escuchan. El día de hoy, este hasta me peiné para que me vean así súper racional y no con mis greñas para todos los lados. Este, bueno, estoy aquí afuera de Target porque me vi, bueno, vengo a mostrarles a ustedes unas ofertas y también vengo por productos completamente gratis. Galones de galones de galones de galones de detergente, este los más, los botes más grandes, los que vieron en la portada del video, completamente gratis, ok. Este, voy a estar haciendo igualación de precio, ustedes saben que Target hace igualación de precio con ciertas tiendas, entonces yo voy a estar tratando una oferta aquí, tratando de hacer igualación del precio con un producto. Voy a ver si es que me funciona, voy a, bueno, son dos productos diferentes, voy a ver si es que me funciona, voy a ver si es que me quieren hacer igualación de precio. Y pues bueno, si estoy bien nerviosa, la verdad que sí, vamos a ver, depende mucho también del cajero, depende mucho pues de la persona que nos toque, a ver qué, a ver qué resulta por aquí la, la cosa, ok. Entonces, pues bueno, ustedes pónganse cómodas y vamos a cruzar los dedos, regálenme esos likes para que nos vaya súper bien en esta compra y como se dice, vámonos a uponear. Bueno, mis chicas, ya estamos aquí en la tienda y les voy a mostrar, voy a estar haciendo la igualación de precio con la tienda de Kroger, este, porque pues bueno, están quedando unos productos en esa tienda, ya tienen esos productos en descuento, entonces yo quiero aprovechar para hacer esa oferta aquí, no sé, este, si me va a funcionar, si no me va a funcionar, pero pues bueno. Y también les quiero compartir otras compras que pueden ustedes realizar aquí en la tienda, en caso de que pues este, o no encuentren ustedes los productos, o en su defecto, pues no puedan hacerles la igualación del precio. Vamos a comenzar y les voy a mostrar, ok. Tenemos una oferta aquí en estos productos de aquí de los, de los, de todo lo que viene siendo down, bounce, gain, todo lo de estos productos de aquí, dice que están por el precio de, están en un especial, compras dos, recibes cinco dólares en una gift card, ok. Bueno, estos productos califican los que les estoy mencionando y aquí les voy a mostrar unos de ellos, ok. Bueno, miren, acá tenemos los productos de los esnugos, como saben, recibimos cupones para estos productos de aquí, así que estos productos están por el precio de siete dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos productos, si los compramos, se nos va a hacer un total a pagar de quince dólares con noventa y ocho centavos. Entonces, para estos productos recibimos unos cuponcitos en los inserts de este fin de semana, permítanme que aquí tengo algunos, que son estos de aquí, de un dólar y cincuenta centavos. Después de utilizar este cupón, estos productos nos van a quedar por el precio de doce dólares con noventa y ocho centavos, pero nos regresan cinco dólares en una gift card, dejando estos productos por siete noventa y ocho los dos o tres dólares noventa y nueve centavos, que no me parece nada mal el precio de este producto, ok. Ahora, este, hay otro también que les quiero compartir por aquí. Déjenme agarro mis cupones y les voy a mostrar acá. Hay este, ok, vamos por aquí, grandes de detergente y pues bueno, miren, acá están también estos Purex. Estos Purex de aquí también califican para la oferta. Dice, compras dos, recibes cinco dólares en una gift card y estos están también por el precio de siete noventa y nueve. Lo malo de estos es que no tenemos cupones. Entonces, aquí sería siete dólares noventa y nueve centavos por los dos. Se nos hace un total a pagar de este de quince dólares con noventa y ocho centavos. Recibimos una gift card, perdón, quince dólares con noventa y ocho centavos. Aquí recibimos una gift card de cinco dólares, dejando los dos por diez noventa y ocho. Pero si es que ustedes tienen el reembolso de Ibota, a mí ese reembolso ya no me aparece. Era un reembolso de dos dólares. Probablemente nos los vuelvan a poner en el transcurso de la semana. Pero si ustedes tienen el reembolso de dos dólares para cada uno de estos productos, pues Ibota nos estaría regresando cuatro dólares, dejándonos a estos dos productos por seis dólares con noventa y ocho centavos. Y ahí sí se me hace un excelente precio porque pues seis noventa y ocho por los dos nos da como tres dólares. Es noventa y nueve cada uno. Ahí sí les puedo decir que es un excelente, excelente precio para estos productos de aquí. Ok. Bueno, por aquí también tenemos esta oferta en lo que viene siendo los productos de los All. Estos productos de aquí, este, aquí en mi tienda cuestan el precio de ocho dólares con noventa y nueve centavos. Vamos a comprar la cantidad de dos. En dos se nos hace un total de diecisiete noventa y ocho. Para estos productos de aquí recibimos cupones de un dólar y cincuenta centavos en los inserts de este fin de semana en los que llegaron los cupones de los Snuggles. Se me olvidó traer el cupón, mil disculpas por eso, pero están en el mismo libro, en la misma hilerita donde están los Snuggles. Después de usar tres dólares en descuentos por esta oferta vamos a pagar la cantidad de catorce noventa y ocho. Recibimos cinco dólares en una gift card, haciendo los dos productos por nueve noventa y ocho, dividido para los dos, nos quedarían en cuatro dólares con noventa y nueve centavos por producto. Ahí ya depende de ustedes cuál de estas ofertas quieren realizar o cuál de estas compras les gustaría, pues, planear. Bueno, entonces aquí voy a hacer la oferta con estos de aquí, con los suavizantes. Estos están regular por el precio de diez dólares con noventa y nueve centavos, ¿ok? Me voy a estar llevando la cantidad aquí. Cuando compras dos te van a dar cinco dólares en lo que viene siendo una tarjeta. Bueno, en algunos estados estos de aquí los tienen en clearance por el precio de tres dólares. Si es que en tu estado lo tienen en ese precio, pues, pagarías seis por los dos. Utilizarías lo que viene siendo dos cupones de tres dólares. Estos cupones salieron en los inserts de este fin de semana. Usarías dos cupones de estos, pagarías cero dólares y recibes cinco dólares en una gift card, ¿ok? Entonces, bueno, aquí a mí me sale el precio de estos por cuatro dólares y centavos, ¿ok? Entonces, pues, bueno, me salen por cuatro dólares. Por aquí les voy a estar poniendo el precio al que me están saliendo. Así que, bueno, yo me voy a llevar la cantidad de dos. En dos, por cuatro dólares se me hace un total de ocho menos seis en cupones. Entonces, pues, me quedan por el precio de dos dólares y me regresan cinco dólares en una gift card. Vamos a ver cómo queda la cosa porque como, pues, me van a hacer igualación de precio. No sé si me vayan a regresar la gift card, pero si no me la regresan, me quedarían en cuatro dólares. Los serían cuatro, cuatro menos seis. Me quedarían en dos dólares o un dólar cada uno. Bueno, que, pues, de todas maneras a mí se me hace un excelente precio. Ahora, otra cosa que les quiero decir es que los Downy DeFi en la tienda de Walmart están en Clearingx, ¿ok? Estos están por el precio de cinco dólares. Y para estos, permítanme por aquí, recibimos en los libros del P&G este cupón de tres dólares califica para estos productos de aquí. Entonces, después de los tres dólares que utilizamos, nos quedarían en dos dólares. Pero aquí también tienen esta misma oferta. Compras dos, recibes cinco dólares en una gift card. Y este vendría siendo en dos. Por cinco dólares sería diez dólares menos seis en cupones. Nos quedarían en cuatro. Nos regresan una gift card de cinco dólares. Vamos a ver ahí, pues, cómo nos quedaría la cosa, ¿ok? Nos quedarían completamente gratis ahí porque cuando los cupones exceden el valor del producto o el total del producto, aquí Target los ajusta para que no te lleves ganancias, sino simplemente gratis los productos. Entonces, pues, bueno, yo me voy a estar llevando eso. Vamos a ver si tenemos suerte con la igualación de precio. Pues, si no, vamos a dejar pasar la cosa por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos ahí. Me voy a estar llevando lo que voy diciendo a todos de estos también, ¿ok? Y vamos a cruzar los dedos para que todo esto nos salga bien. Porque no sé si es que nos los vayan a igualar o qué nos vayan a decir. Pero, pues, hay que tener mente positiva aquí. Vamos a ver ahí, mis chicas, cómo nos va con esta oferta. Bueno, aquí vamos y tengo mis nervios de punta. Me tiembla hasta las rodillas. Pues, vamos a ver, ojalá tengamos suerte aquí. Ok, mis chicas, y ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Bueno, dos cosas. Primero, ¿qué creen que pasó? Bueno, resulta que me tocó una cajera. Bueno, pagué en el self-checkout, que era una cajera nueva. Esta era una cajera morenita, la que me atendió. Nunca la había visto yo aquí en esta tienda primera vez. Y, de hecho, yo no tengo problemas para usar cupones aquí en Target. Muy, muy rara vez. Pero, pues, bueno, me tocó la señora. Y, este, algo que sí les voy a decir y que yo no sabía es que esto es algo nuevo para mí también. Yo, probablemente, muchas de ustedes lo sabían. Yo no lo sabía, así que les voy a contar por si ustedes no lo saben. Yo quise hacer la igualación del precio con los productos del Gain. Y me dijo la chica que no lo podía hacer porque la tienda no está aquí en mi área. Entonces, no puedo hacer igualación de precios si la tienda no está aquí en mi área. Si ustedes tienen Kroger en sus áreas, traten de hacer la igualación de precios. Le dije, si la tienda está aquí, si me haces la igualación. Y la chica me dijo que sí. Bueno, eso por una parte. Ahora, con los Downy DeFi, que son estos de aquí, resulta que me dice, no te puedo dar la tarjeta de 5 dólares y que utilices cupón. Y yo me quedé como siempre lo he hecho. Así funciona. Es como estos son 3 dólares. Le digo, a diferencia que yo esté pagando en efectivo, estos 3 dólares es dinero que ustedes les van a regresar las compañías. Es así como funcionan los cupones. Llamó a otra persona. Era un chico súper joven. Le dijo, no, yo no sé nada de eso. Entonces, me dijo, te dejo en 5 dólares el producto, pero no te recibo el cupón y tampoco te voy a dar los 5 dólares en tarjetas. Entonces, yo le dije, este, y si, pues, no puedo utilizar el cupón. O sea, no quería, solo quería hacer una sola cosa, ni darme la tarjeta, ni recibirme el cupón, y me lo dejaba en 5 dólares. O si no, me daba precio regular. No me recibía los cupones y me daba la tarjeta de 5 dólares. Y yo me quedé como que no funcionan así las cosas. Primera vez que me pasa algo así en tarjet, no me había pasado. Como les digo, esta señora es nueva. Entonces, no sé si no sabe nada. Yo voy a esperar hasta más tarde a darme otra vuelta para ver si es que encuentro otra persona que me pueda atender aquí. Porque definitivamente, pues, cuando te cruzas con cajeras así, que no saben mucho de cupones, entonces yo le trataba de decir que esto es dinero. Esto es este papelito que ya ves un dinero que a la tienda le van a regresar. Entonces, no, que no, que no, que no, que no, que no. Me has perdido mi tiempo ahí y no quiso. Pero ahorita me voy a ir para Walmart y voy a buscar los DeFi. Este, porque vi en la aplicación que dice que están todavía en stock. Entonces, me voy a buscarlos allá a ver si tengo suerte. Y voy a usar todos mis cupones que yo quiero y me voy a traer mis bolitas, mis pelotitas y todo lo demás. Así que, pues, bueno, me voy a despedir aquí, pero procuren revisar un clip más acá para ver si es que encontré los productos en Walmart y los compramos. Así que, pues, bueno, yo les voy a dejar este video por aquí. Mis experiencias así a veces son, pero no quiero que ustedes desaprovechen la oportunidad porque son productos que están quedando regalados. básicamente con el price match regalados son los que están quedando los productos. Voy a tratar de dejarles este, la link de la tienda de Kroger para que ustedes los puedan buscar y, pues, espero que ustedes tengan muchísima mejor suerte que yo. Así que, pues, bueno, sin más que decir, por aquí yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Y, pues, bueno, ya estamos aquí en Walmart y nos vinimos con todo. Y miren nada más. 5 dólares estos productos. Y, obviamente, aquí sí me los voy a llevar porque imagínense, nos están quedando a 2 dólares y estos cuestan casi el precio de 10 dólares. Entonces, les voy a dejar el código de barras por aquí si es que ustedes los quieren aprovechar. Aquí en esta tienda hay como 4, 3. Si es que alguien de las que me está viendo vive por aquí por donde yo estoy, en esta Walmart quedan más productos. Así que, pues, los voy a pagar. Voy a usar mis cupones y no voy a estar llorando porque en Target no me los hicieron recibir.